Un saludo para los estudiantes y las estudiantes de historia interesados en el tema de el imperialismo económico y la neocolonización. El objetivo de esta presentación es analizar y reflexionar, conocer y comprender acerca del proceso de expansión colonial llevado a cabo por los europeos durante el siglo XIX, proceso que es una consecuencia directa de las ideas que predominaban en Europa y también de la revolución industrial. De tal manera entonces que el objetivo de esta reunión será analizar comprensivamente los conceptos imperialismo económico y neocolonización, poniendo énfasis en las consecuencias que generó esta consecuencia económica de la revolución industrial en la historia contemporánea. Los principales antecedentes del proceso de imperialismo económico y neocolonización se relacionan directamente con los conceptos respectivos. Visto así, el imperialismo económico consiste en la búsqueda de mercados para los productos industrializados que estaban creando los países de Europa en el contexto de la revolución industrial. Así es, una cantidad importante de países de Europa hacia la segunda mitad del siglo XIX ya se encontraban en pleno en la revolución industrial. La producción en serie y la producción en cadena había generado un sobre-stock de productos. Y además, producto de la cantidad importante de bienes en el mercado, existirá la necesidad de conseguir otros mercados en el mundo, fuera de Europa. El mercado en América ya estaba copado. Por lo tanto, los europeos buscan mercados en África, Oceanía y Asia. A su vez, logran conseguir en estos lugares materias primas a un bajo precio. Aparece entonces un comercio mundial a gran escala y los países de Europa compiten por los mercados en Europa compiten por los mercados en el mundo. Se venden productos industrializados a un alto precio y se compran materias primas a un bajo precio. Eso es lo que se conoce como el imperialismo económico. En forma paralela, los europeos comienzan a apetecer colonialmente estas regiones africanas, europeas y oceánicas y ocupan militarmente, económicamente y políticamente, gran parte de los continentes ya mencionados. A esta ocupación colonial le llamaremos la neocolonización del siglo XIX, para contrastarla con la colonización que habían llevado siglos antes a cabo estos mismos países en América. Entonces, los antecedentes de la neocolonización y el imperialismo económico resultan ser múltiples. En el ámbito político, se intenta la búsqueda de prestigio internacional, transformarse en una potencia económica, militar y política. Junto con ello, el nacionalismo también embarga a los países imperialistas del siglo XIX. El nacionalismo implica entonces ser la primera potencia económica y política del mundo. Además, Europa estaba sumida en muchos problemas internos, relacionados con el liberalismo y el surgimiento del socialismo, entre otros. Por lo tanto, se intentaba desviar la atención de la opinión pública, frente a estos otros asuntos económicos y coloniales. También existen antecedentes en el área ideológico-religiosa, ya que se intenta lograr una misión evangelizadora en estos lugares recónditos de Europa, África y Oceanía, e integrar al mundo cristiano a estas culturas y civilizaciones. También se aprecia que los países que estaban en estos continentes tenían lejos de cumplir el concepto de civilización tal y como lo conocían los europeos. Por lo tanto, existe una misión civilizadora en intentar incluir a estas regiones a la revolución industrial, a la revolución de las ciencias y entregarles la civilización de Occidente. En definitiva, los antecedentes del imperialismo económico y la neocolonización son múltiples y todos ellos se concluyeron para generar este fenómeno histórico, político y social que se conoce como la neocolonización y el imperialismo económico. Por la cercanía con Europa, el continente africano, desde el proceso colonizador del siglo XVI, es que será atractivo políticamente y económicamente para los europeos. Ahora, en el siglo XIX, se inicia la repartición y dominio colonial de África por parte de los europeos. Estas colonias africanos serán incluidas entonces en el imperialismo económico primero y luego serán un factor de colonización. Los países de Europa que participaron en el reparto de África son España, Portugal, Bélgica, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra. Y en la conferencia de Berlín, en 1881, liderada por Alemania a través de su canciller Bismarck, es que se reparten de forma artificial el continente africano. Previamente, toda la región africana había sido explorada, reconocida, como una zona con amplias franjas de recursos naturales, muy útiles para la revolución industrial y para el mercado europeo y del mundo. En esta exploración de África habían participado Livingston, misionero inglés, escocés y el periodista norteamericano Standard. Y las publicaciones y conferencias que dieron estos personajes sirvió para conocer, desde el punto de vista cultural, económico y político, cultural, social también, a este continente africano. Así entonces, lo primero que se inicia en el proceso de neocolonización africano, será la ocupación militar del territorio. Esto generó destrucción y enfrentamientos entre grupos étnicos en el proceso de colonización. Además, una miseria generalizada y la destrucción de los recursos básicos del continente. Y surgirá una nueva división político-administrativa en África, en un trazo artificial que se había generado en la conferencia de Berlín. En el mapa se aprecian las colonias identificadas con los respectivos colores que le corresponden a cada país de Europa. Y esas colonias se mantendrán vigentes hasta bien entrado el siglo XX. Cuando, durante la descolonización, estos países y culturas africanas logran civilizarse y, además, independizarse de los países europeos, en un proceso que se conoce como la descolonización. Como se observa, las colonias de Francia y de Inglaterra son las más numerosas en el continente africano. Y, posteriormente, analizaremos las consecuencias que traerá este fenómeno para este continente y, además, Asia y Océano. En el reparto comercial e imperial de Asia participan, principalmente, Rusia, Francia e Inglaterra. En el mapa adjunto se pueden apreciar las colonias de los países ya citados, en donde destacan, entonces, las posesiones inglesas al sur de Asia y las posesiones coloniales de Rusia en el contexto de la parte centro-norte en el contexto de la parte centro-norte de Asia. En color verde tenemos las posesiones inglesas destacando a la India y Pakistán y, en color rosado, están las posesiones rusas en la parte central y norte de Asia. Francia ocupó preferentemente Indochina, que es una península ubicada al sur-este de este continente. Los imperios de los países ya nombrados serán vastos y entregarán enormes recursos económicos a estos países neocolonizadores europeos. En rigor, con el reparto de Asia, Rusia se va a transformar en un extenso imperio desde el Cáucaso europeo hasta las costas de Asia en el Océano Pacífico. Inglaterra, por otra parte, en Asia, tendrá su más preciada economía, en todo sentido, económico, político, cultural, que será la India. Y las posesiones de Francia en Asia estarán representadas en la península de Indochina, que le entregará a este país recursos económicos como nunca antes los habían recibido. En definitiva, la neocolonización de Asia es uno de los aspectos más llamativos de este proceso en estudio. Incluso, China y Japón serán parte del impregnismo económico y, tras la intervención de los europeos, serán integrados a la revolución industrial en el impregnismo económico y además en el mercado internacional que se generó desde el siglo XIX. En síntesis, la ocupación de Asia también tendrá múltiples consecuencias que muy pronto analizaremos en esta presentación. En la integración de Oceanía a la neocolonización y al impregnismo económico, participan nuevamente las potencias europeas, Gran Bretaña, Francia, Alemania y los Países Bajos, Holanda. En ese contexto, es que hay una novedad importante y también serán países colonizadores de Oceanía en el siglo XIX, Estados Unidos y Chile. Estados Unidos, ocupando toda el área de Hawái y las islas adyacentes, y Chile, la isla de Pascua, con las islas cercanas de Oceanía como Sarai Gómez, San Félix y San Ambrosio. Estas serían entonces las islas ya nombradas la Polinesia Chilena. Cabe hacer notar que el inglés Cook fue el primero en explorar el Océano Pacífico con fines comerciales y de investigación, esto a mediados del siglo XVIII. Reconoció vastas regiones oceánicas como Tahiti, Australia y Nueva Zelanda. Luego, los ingleses van a tomar posesión de esos territorios y Australia, Nueva Zelanda, Tasmania, presentan una influencia cultural, racial, civilizadora de ese país. De hecho, actualmente, esos territorios de Oceanía pertenecen a la Commonwealth, que es la Comunidad Británica de Países. En la exploración del Océano Pacífico, destacaron los franceses Bougainville y la Perú. Es por ello, que durante años, Francia ha tenido posesiones territoriales en la Polinesia. De esta manera, en la Convención de Oceanía en 1866, los países imperialistas ya citados se repartieron el continente y aún están localizados colonialmente en la región. Un aspecto relevante de la ocupación de esta zona es que en Nueva Zelanda y Australia prácticamente la cultura europea de origen inglés es una realidad y se ha destruido de forma progresiva la cultura original. En este sentido, se debe hacer una excepción, Nueva Zelanda, tras la discriminación, el racismo y el genocidio que aplicaron los europeos en esta zona, en la actualidad comparten activamente con los pueblos originales y son integrados estos pueblos a la cultura y al desarrollo que muestra Nueva Zelanda. En el caso de Chile, existe también un respeto por la cultura de los polinésicos en Rapanui, en la isla de Pascua. Sin embargo, ellos siempre han dicho que se sienten muy abandonados respecto al Estado chileno. En definitiva, amigos y amigas, esta neocolonización de Oceanía también tendrá múltiples consecuencias que ahora las pasamos a analizar de forma global. Las consecuencias de los procesos conocidos como el imperialismo económico y la neocolonización del siglo XIX son múltiples. Entonces, desde el punto de vista social, se incrementó la población de las colonias producto de los millones de europeos que pasaron a representar a sus países en las colonias y ellos llevan toda su cultura hacia estas colonias. Llevan su política sanitaria, los avances científicos. Por lo tanto, las medidas higiénicas van a reducir la mortalidad de las colonias. Sin embargo, en contraposición, se generarán graves problemas raciales, xenófobos y discriminatorios entre los colonos y las poblaciones nativas originales. En todos los países colonizados por los europeos va a haber un desarrollo de la vida urbana, el concepto de ciudad, tal y como se conoce en occidente, se aplica en las colonias. Y los europeos llevan todas sus costumbres deportivas, alimenticias y también sus costumbres religiosas. Se introducen entonces en las colonias todos los hábitos de los europeos y la religión se expanden por todos los continentes colonizados, religión basada en el cristianismo. Por lo tanto, desaparece la cosmovisión de los pueblos originarios y las organizaciones tribales en África, en Oceanía, adquieren tendencias occidentales. También existen una gran cantidad de consecuencias políticas. Existirá un dominio político-administrativo por parte de las metrópolis europeas. Todos los países colonizados se transformarán en estados vasallos, representados ante el mundo por los países colonizadores. A su vez, las colonias serán utilizadas como un lugar para medir rivalidades entre las potencias europeas. Las graves dificultades políticas de Europa serán llevadas a las colonias. La desaparición de culturas es un elemento gravitante en las consecuencias de estos procesos históricos, puesto que los europeos van a generar por obligación la práctica cultural propia y van a desechar la cultura autóctona original. De esta manera, se provocan profundos cambios en las costumbres, en las creencias y en las tradiciones de los pueblos colonizados. Además, existirán consecuencias económicas de gran magnitud. En primer lugar, la dependencia económica de las colonias hacia la respectiva metrópoli. Se explotan de forma irracional los recursos naturales en África, Asia y Oceanía, y ese daño ecológico se manifiesta hasta la época actual. E indudablemente, se instala en las colonias el capitalismo industrial. Por lo tanto, este fenómeno ha contribuido al deterioro del medio ambiente y ha generado un daño que algunos consideran irreversible al medio ambiente a escala global. Uno de los aspectos económicos más graves será que se traslada hacia las colonias la explotación del hombre por el hombre, en donde los europeos aplican la explotación hacia el trabajador y estos personajes europeos van a considerar a los nativos como obreros de tercera categoría e incluso en ciertos países de África, Asia y Oceanía, existirá la esclavitud laboral. La cuestión social en pleno se traslada hacia las colonias de estos continentes.